Voy a ser breve porque me tengo que ir de nuevo en una reunioncita con unos amigos, un tiempecito, gente que son de la lucha. Pero yo a lo único que les tengo que pedir disculpas es al pueblo. Las personas que me conocen saben que yo no me expreso así, no hablo así. Pero en la política, en la alta política, todo tiene un porqué, todo provoca algo. El que sabe jugar ajedrez, estamos jugando un juego de ajedrez. Lo jugamos con Hipólito, lo jugamos con Leonel, lo jugamos con Danilo y lo estamos jugando con Luis. Luis es el último peón que queda. Lo que quiero dejar dicho a ustedes, los que me conocen saben que yo no me expreso así. Fue algo planificado. Provocado. Porque el dominicano, y no tanto el dominicano, el ser humano, le gusta el morbo. Miren como esto se ha hecho viral, todo el mundo sabe de eso, que yo le dije esas malas palabras. ¿Qué pasó? Todo el mundo está en eso. Todo el mundo, miren el morbo del dominicano. Miren como se hizo viral, ya está viral. Que es un tipo que está diciendo que si yo, MMG. Miren como es que la cosa, lamentable. Ahora, yo les voy a decir algo. Para los que no me conocen bien. Señor, a mí no me interesa y nunca me ha interesado presidencia. A mí no me interesa, a mí no me importa la presidencia, como le dije a una persona que me escribió en privado. Usted se da, puede, usted qué quiere. Usted se paga a ser presidente. Yo, hombre, mi pasión está en los negocios. Ayúdame, me fascina ser en los negocios. Y yo he llevado cuatro presidentas a la presidencia. He financiado y he metido mi dinero en presidenta, por tomar presidente. Yo estoy conforme que cuando yo, conforme que yo haga mis negocios. Yo no quiero tener ese estrés a diario. ¿Sabes lo que está ahora mismo Luis? Luis tiene que, Luis todo día tiene que ir al baño. Y porque tiene que, es flojo que va al baño. Yo no quiero esa vida. Yo quiero que como yo me monte un carro mío, que yo quiera ir a la playa, o quiera irme para donde viaja, me quiera ir a Europa. Yo pueda estar tranquilo, un presidente no puede hacer eso. Yo lo podía hacer para que el pueblo, para tratar de ser un mejor país, pero... El dominicano... Mejor dejarse así. Tú sabes lo político. ¿Qué me dicen a mí, Jorge, que tú estás perdiendo el tiempo? Ya casi me te voy para 20 años en esto. Tú estás perdiendo tu tiempo, tú estás perdiendo tu tiempo. El dominicano no va a cambiar. Que todo va a ser igual. Y yo le dije, no, yo creo. Y vino más joven y decía, yo creo que puede cambiar la república dominicana. Vamos, pude, fulano. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquello. Pero nada, es lo mismo. Es lo mismo. Pues sí, como le decía. Entonces, me sigue mencionando. La gente como que yo de verdad, ya yo me estoy cansando de esta vaina. Yo estoy cansado de esta vaina. Porque la gente como que no aprende. yo si estaba discutiendo con una persona de religión y le doy más consejos que al día a mi me torpeza como que no aprenden o es algo que tenemos el dominicano en el ADN como usted me va a hablar de Trujillo como usted me va a hablar a mi de David Collado señores lean lean yo voy a seguir mi negocio y voy a hacer negocio y lo lindo del caso que no se me van a acabar porque si yo hago negocio con los políticos con los corruptos van a decir que yo estoy también que cogí mi cuarto y si ustedes no quieren cambiar yo no puedo hacer nada yo te voy a tener que hacer mi vida que entonces ustedes están en su casa tranquilos viviendo su vida y yo entonces tirándome enemigos 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 y ustedes detrás de esa pantalla no no vamos a usar todo o no vamos a ver todo oye lo que te voy a decir en los próximos en los próximos días yo yo Enrique Figueroa va a salir independiente yo voy a someter a Luis Abinader por narcotráfico almas tráfico de almas y lavado de activos lavado de dinero y yo 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 voy a hacer un acuerdo con los federales yo no sé chivato nunca caigo preso por droga ni cabello preso por nada voy a sentar con los federales y voy a hacer una negociación con ellos y les voy a dar todos los documentos que narcotraficante le dio dinero yo tengo también pruebas de armas ilegales y también lavado de dinero cuanta panamá paraísos fiscales yo voy a entregar todo ok señores no lo voy a quitar más de su tiempo nada nos vemos nos vemos pronto nos vemos pronto cuídeme mucho chau